Muy buenas amigos sean bienvenidos al canal y bienvenidos nuevamente a otra prueba en Games for Eternity En esta ocasión vamos a probar Yuzu Canary versión 2002 Una de las versiones más recientes del emulador y en la cual voy a probar simplemente ARNs y algunos juegos que ya funcionan correctamente Entonces vamos a ver la configuración que tengo de momento en el emulador Y es la siguiente, en general lo tengo de esta manera Web, nada, Debut, nada, Game List, nada Esto de acá, el icon size que es el tamaño de los iconos no es importante porque es para solamente ver la lista de iconos de juego con el size que ustedes quieran Entonces pasamos a la pestaña System, en System tengo el lenguaje en español Los profiles lo tengo, el que tengo creado Y en audio lo tengo para que me utilice el audio de el headset que tengo puesto Graphics, esta es una de las pestañas más importantes y no tanto Esto le va a venir activado con esta opción que dice Use Asynchronous GPU Emulation Ustedes lo quitan para que él utilice los chips que ha creado de los juegos que ustedes tienen en el emulador De acuerdo Y aquí donde dice Internal Resolutions déjenlo en Auto Para que se ajuste al tamaño de la ventana de su equipo Entonces en la pestaña Controls Aquí sí que es importante, vamos a irnos acá donde dice Configure Y allí gente, van a tener que habilitar el uso de Dock Mode o Sin Manos Le van a dar acá donde dice Play 1 y van a poner el Pro Controller Vamos a Configure y vamos a asignar cada botón de nuestro mando a cada tecla amigos Luego le vamos a dar a OK y listo Esto sería todo para tener configurado el emulador Vamos a ejecutar Arns Y vamos a ver que tal Miren eso que está haciendo ahí es lo que les digo Cuando no tiene activa esa opción de asincronización del GPU Sino que va a utilizar los shaders que ya están creados en el emulador Es la mejor manera de poder jugar cualquier juego en el emulador Puesto a que va a ser lo mismo que jugar en Zemo Ustedes saben que los shaders de Zemo Los shaders cachés de Zemo De cada juego se van creando a medida que vamos jugando Y obviamente después vino el método que era que le podíamos agregar Nuestros propios shaders cachés de cada juego Los shaders completos Voy a poner esto en pantalla completa Vamos a esperar que pase esa carguita ahí Y ya entro Ya está Eso siempre lo hace en su principio Que se puede notar en esta versión Que arreglaron ya totalmente lo de las letras Esas letras salían distorsionadas Y vamos a darle a continuar Yo estaba haciendo una prueba jugando el modo aventura del juego Vamos a ver que tal responde ahora Recuerden que este emulador está tentativo a mejoras gente Todavía Que se puede notar en esta versión Ahí podemos ver más o menos A como se está moviendo el juego Se está moviendo en un 80 y pico por ciento 40, 50 FPS más o menos Va por esa media Vamos a ver Siguiente El juego todavía no está súper bien optimizado Porque va a haber mundos que van mejor que otros O sea Dependiendo el mundo que sea Así mismo se va a mover el juego Ese era el último boss El que yo estaba enfrentando ahí Yo lo había jugado casi completo el juego Quise traer esta Quise traer esta prueba pequeña Para que ustedes lo vieran Como más o menos va Mi opinión en cuanto al desempeño del juego Se puede jugar Se puede jugar Aunque está tentativo a mejoras Específicamente con el audio Ha mejorado más lo que es la carga de los shaders En el emulador Muchísimo Han regalado bug gráfico en el juego También muchos Pero esta tentativa a mejoras de rendimiento El juego debería ir así como se ve ahora mismo Al 100% O sea 60 FPS Entonces podemos hacer una pruebilla más Con un combate más Modo local Enfrenta social que está cerca de ti Lucha en línea Participa en combate en línea En grupo Versus Combate Y aquí podemos coger cualquiera de los personajes que están aquí El mundo que ahora mismo está más pesado es este La plaza de la fama El más pesado El que va mejor La academia niña Vamos a ver Ok Vamos a ver Así mismo Lo que trae por defecto El más pesado es el mejor El más pesado es el mejor Gracias por ver el video. Salta, salta. Salta, salta. Salta, salta. Salta, salta. Salta, salta. Salta, salta. Venga, pa'ca Bueno gente, nada Será hasta una próxima prueba Quizás de Jusuu, quizás de otro emulador Pero nada, siempre contando con su apoyo ¡Hasta la próxima!